La Fuerza Aérea admitió que no necesita todo el área que ocupan hoy las canchas de la Liga de Bogotá para construir su universidad. Los equipos tienen cancha por otros tres años. Noticias Uno publicó el pasado 29 de agosto de 2015 la posibilidad que la Liga de Fútbol de Bogotá saliera de los terrenos de La Morena, porque la Sociedad de Activos Especiales se los entregó en forma definitiva a la Fuerza Aérea Colombiana. Entrega este bien a la Fuerza Aérea Colombiana. La Fuerza Aérea Colombiana requiere para la construcción de su universidad del aire un terreno. Ahora las dos entidades llegaron a un pleno acuerdo para que los futuros futbolistas del país sigan en estos 16 campos. Llevamos al acuerdo de darle un tiempo prudencial, creo que más que prudencial, para que la Liga pueda encontrar otro sitio donde puedan desarrollar esta actividad deportiva tan importante. El acuerdo será por dos años mientras el nuevo comité ejecutivo de la Liga consigue otros terrenos para que los deportistas de Bogotá practiquen el fútbol. 26 mil niños, la familia, 160 clubes. La Fuerza Aérea Colombiana tiene como fin construir en estas instalaciones su universidad del aire. No estamos cobrando un arriendo por el uso del lote, no sencillamente le decimos pague en representación de esto el predial que corresponde. Y mientras la Liga consigue los nuevos terrenos, ya están haciendo acuerdos con otras entidades de la capital. Lo que queremos es descentralizar y que cada día los muchachos tengan más facilidades para poder jugar y no que se desplacen una o dos horas para llegar a los sitios de juego. El próximo 31 de diciembre de 2017 terminará este contrato y la Liga de Fútbol de Bogotá se irá para otros campos deportivos.